...pueblo hondureño, a toda la gente que siempre ha estado con HCH al pie de la bandera con nosotros. Así es, 11.52 minutos, señores, volvemos a hacer un contacto con nuestro compañero Lenín, porque ya estamos a punto, estamos a minutos, señores, público de HCH, televidentes de HCH, estamos a punto, como hay agua, buenas noches, Lenín. Así es, muchísimas gracias, Alan Paul, Milagro en Estudio Principal, y es que estamos a pocos minutos ya de que se vaya el año 2019, y le damos la bienvenida al próximo año. Vamos a charlar con las personas que se encuentran en la Plaza Central y preguntarles cuáles son las expectativas para el año 2020. Así que desde ya les deseamos muchas bendiciones, yo aprovecho a saludarlos primeramente a ustedes, primeramente a todo este gran equipo de HCH que está completamente en vivo, activo, tramitiendo todo lo que ocurra en horas de la noche y madrugada, porque es importante también llevarles programación en vivo y no enlatada a la población que está en sus casas observando la televisión, y es importante decirlo. Caballero, ¿cuáles son las expectativas para este próximo año nuevo, que ya estamos a pocos minutos, caballero? Pues le deseo a todo el mundo felicidad, tranquilidad, y tratemos de evitar los problemas como matar, y que todos reflexionemos para que evitemos hacerle daño a otra persona. Estar en familia también. Estar en familia, claro. Y abrirle el corazón a Jesús, que es el único que nos manda. Que nos puede salvar de todos, claro. Bueno, muchísimas gracias. Mire, es importante pues lo que ha dicho este caballero. Madre, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Se ha venido con su familia? Sí, aquí ando con toda mi familia. ¿Qué espera para el próximo año nuevo, Madre? Pues una feliz Navidad, que sea de gran alegría para nosotros, y que traiga un buen, pues... Muchas bendiciones. Bendiciones para nosotros. ¿Usted viene de qué sector? Yo soy de aquí de la Milagro de Dios, sí. ¿Y ha decidido venir a pasar aquí las 12 campanadas? Sí, aquí estamos pasando toda la noche, viento, la alegría, pues. ¿El primer año? ¿Ya había venido otro año? No, fíjese que es el primer año que ando por acá, sí. Bueno, pues desde ya, pues muchas gracias, mire. Sí, yo me siento alegre porque está bien bonito, pues, sí. ¿Y se vino con su familia? Sí, aquí ando con toda mi familia, sí. Y luego de aquí se van para casita a comer algo y a dormir. Sí, vamos a ir para el lado de Valle de Ángeles. Ah, bueno, mire. Muchas gracias, bendiciones, oye, porque han venido a disfrutar de esta actividad. Caballero, para este próximo año, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes? Bueno, que la expectativa para nosotros es mejorar, porque la verdad que han sido críticas realmente este año, y esperamos mejorar. Y especialmente un saludo para don Eduardo Maldonado, por el corazón que tiene para apoyar realmente a los nuevos emprendedores realmente, que él apoya ahí realmente. Y venimos de la Aterrosa de Copán. ¿Usted viene de Copán? De Copán. ¿Primera vez que está en Comayagua? No, ya cuatro veces, con ustedes, cuatro veces. Muchísimas gracias y bienvenidos a la antañona ciudad de Comayagua. Estamos a pocos minutos, estamos a pocos minutos para darle la bienvenida al Año Nuevo. Y observa a la distancia las personas que se encargan de hacer esos retoques de una de las campanas también más antiguas del mundo, porque hay que decirlo, y el reloj más antiguo de Latinoamérica está listo, mire, para tocar esas campanadas que todo mundo espera y que, bueno, trasciende fronteras a través de la televisión y en HCH, pues no podíamos quedar atrás. Estamos a pocos minutos y vamos a escuchar también el conteo que se va a hacer aquí para que ustedes puedan observar el conteo completamente en vivo. Estamos, podríamos decir, a unos tres minutos y medio de las doce campanadas. ¡Qué emoción! Este día que estamos en la Plaza Central León Alvarado, repleta la Plaza Central. Temprano vi poca gente, pero hemos visto que ahorita, en este momento, está lleno. Lleno, hay bastante coordinación por parte de la policía y hay bastante también seguridad en las calles aledañas a la Plaza Central León Alvarado. A la distancia escuchamos ya los cuetes de, bueno, barrios y colonias de Comayagua que se preparan para darle la bienvenida al año 2020. Desde la anterior ciudad de Comayagua y desde muy adentro de mi corazón, yo le deseo muchas bendiciones a toda mi familia, hasta el barrio Torondón, a los diferentes puntos municipios de Comayagua donde ellos viven y también familia en Estados Unidos, a mi madre que se encuentra en aquel lugar que sé que escuchan bastante, hable como habla. Dios sabe, pues, los deseos de nuestros corazones hacia ella, ¿verdad? Estamos a dos minutos entonces para darle la bienvenida a escuchar el conteo completamente en directo a través de HCH y así usted puede observar estas 12 campanadas que son muy famosas a nivel mundial. Caballero, las expectativas para el próximo año nuevo, ¿cuáles tiene usted? Yo creo que serían las mejores que uno espera para la familia que uno tiene para en el trabajo que todo se mejore y que el gobierno, pues, nos traiga una expectativa diferente a lo que nos ha mostrado hasta ahora. Y también abrirle nuestro corazón a nuestro señor Jesús, ¿verdad? Yo creo que ese sería el punto oral para decir, si hacemos ese énfasis, sería el punto que uno estaría considerando que es el mejor, una división de lo mejor, digamos. Usted vino con su familia aquí. Sí, exactamente, vivimos acá y estamos con la familia. ¿Cuántos son ustedes? No, nativos de acá, de Comayagua, sí. ¿Y ya cenaron o todavía no? Y ya, ya, sí. ¿Temprano, va? Temprano, ya, sí. A veces hacemos el doble. Estamos a un minuto, mire, para el próximo año, año nuevo ya, mire. Entonces creo que estamos, exactamente, considerando de que el 2020, como dicen, nos traiga a nosotros algo fuera de serie, esperamos eso. Bueno, muchísimas gracias y ojalá que porque para nuestro país, necesitamos, bueno, más, muchas cosas, más peticiones, desarrollo y que Dios esté en nuestros corazones. Estamos listos entonces para escuchar este importante evento que se planifica en todo el año. Todo el año dura la planificación de este evento y en las calles aledañas a la plaza central donde estamos ubicados ya se escucha la quema de cohetes pólvora donde, bueno, las calles y las familias que viven a estos lugares, pues, hacen esta actividad. Estamos entonces a segundos para escuchar el conteo que las personas lo harán y nosotros también en directo a través de Able y Como Habla. Saludamos también a la familia Matute Flores, hasta la colonia Fuerzas Armadas que sabemos que están conectados con Able y Como Habla, familia de David Matute que anda trabajando en este momento, pero ya va a tener un momento para compartirlo en familia, en, bueno, dentro de unos instantes cuando ya se termine la cobertura aquí en este lugar. ¡Feliz, feliz, feliz año! ¡Feliz, feliz, feliz año nuevo! ¡Feliz, feliz año nuevo! ¡Feliz, feliz año nuevo! ¡Feliz, feliz año nuevo! ¡Feliz, feliz año nuevo! ¡Bienvenido a los mil veinte! Con toda la actitud, gracias a Dios por permitirnos un año más. Gracias, pueblo hondureño, por compartir con HCH. Señales completamente en vivo, como podemos ver en este momento ya las doce campanadas en la antañona Comayagua. Usted en su hogar, vaya, levante a su mamá, vaya a darle el abrazo. ¡Feliz año, hermano! ¡Feliz año, hija, hijo! ¡Perdone a su familia! ¡Disfrutemos este año! ¡Doce campanadas! ¡Doce campanadas! ¡Levin, buenas noches! Buenas noches, buenas noches. Según lo que yo tengo entendido en este momento, ya dentro de unos segundos, aunque ya son las doce, para muchas personas que tienen un poquito adelantado el reloj, pero ya estamos en este momento, en el año nuevo. ¡Feliz dos mil veinte! ¡Miren este momento, el reloj más antiguo de Latinoamérica! ¡Hace el conteo, lo escuchamos! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz dos mil veinte en Comayagua! ¡Y arranca la quema de pólvora completamente en vivo a través de Able como habla! ¡Miramos este imponente quema de pólvora en el ente de David Matute! ¡Feliz año nuevo y que sea de muchas bendiciones para sus hogares para sus hogares! ¡Observamos en este momento una bonita quema de pólvora completamente en vivo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo, recuperado el mundo delgas y el sobreprivados! ¡Feliz año nuevo, recuperado el mundo del mundo del archives! ¡Feliz año nuevo, recuperado el simplify! ¡Feliz año nuevo, commits ¡Adiós! Esto es parte de lo que está ocurriendo en la antañona ciudad de Comayagua Donde muchas personas que son conocidos y desconocidos se dan el abrazo del Año Nuevo Y eso es lo bonito, eso es lo bonito, lo importante de que las personas tengamos ese carisma De pasar un momento agradable con nuestras familias y con personas también que no conocemos Porque eso es lo que nos caracteriza como hondureños Ser abiertos, ser amistosos y ser cariñosos con nuestros compatriotas que nos encontramos en cualquier momento Y aquí en la Plaza Central vienen muchas personas de toda Honduras Y hemos visto también mucho extranjero que está disfrutando de este conteo y que disfrutó de las 12 companadas Alan Pauli, milagro, mire que espectacular lo que se está viviendo en la antañona ciudad de Comayagua Con esta quema de pólvora y arranca la fiesta de aquí en adelante Porque el Grupo Santa Fe tocará hasta el amanecer ¿Qué opinan ustedes? Espectacular el ambiente Impresionante, impresionante, impresionante Musiquita por favor